Los angelinos de Anaheim. Mientras Otani ha empezado como lanzador este año, no han podido ganar un encuentro, ya que el nipón ha cargado con dos derrotas. En su primer juego, a pesar de lanzar un buen partido, lo perdió al encontrarse un Franber Valdés inspirado que maniató a su conjunto, pero para el segundo fue castigado por los Rangers, donde recibió un gran slam y seis carreras limpias en 3.2 entradas, disparando su efectividad hasta 7.56. También llevaba un muy lento bate, al que tuvo que reanimar tras estar bateando en 29 turnos para 172, con OVP de apenas 200, destacando que no había podido pegar su primer Tom Rohn. Al parecer, colocándole las cosas fáciles a Vladdy Jr. y todo el que estará en la pelea por el MVP de la Liga americana esta temporada, pero el denominado extraterrestre no quiso dejar que las cosas continuaran de esa forma, logrando desquitársela contra el equipo de los Rangers, con quien empezó a dar un cambio, mostrando el poder que tiene por primera vez en esta temporada. Pues sin demorar ni perder tiempo en el juego del viernes ante los Rangers al primer picheo del juego. Pegó un home run de 406 pies para poner en el juego una carrera por cero, siendo su primero del año. Pero luego de la paliza que recibió de los Tejanos, al parecer el jugador entendió que un home run no era suficiente y para la quinta entrada se alzó con otro potente home run, pero esta vez con un jugador en base. A entonces poner el juego cinco carreras por seis y terminar imponiéndose en ese partido nueve por seis, impulsando tres de las carreras que produjo su conjunto. Mientras que para el partido el sábado también se fue por la calle para que la venganza sea aún más dulce para el japonés. Pues su tercer home run lo pongo en el juego del día siguiente, donde también los angelinos se impusieron contra los Rangers. En este juego, en la octava, con un jugador en base, agregó dos carreras más al pegar el home run a 108 millas por hora, con una línea por la jardín derecha, aportando tres carreras impulsadas más y lograr seis en dos partidos, dando una demostración de que era muy temprano para empezar a hacer sus posiciones con respecto a su rendimiento y de que todavía cuenta con un poderoso bate. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantresport. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.